Bueno y en nuestra cobertura, el seguimiento de los casos en Nicaragua, a esta hora tenemos en exclusiva desde Managua a Dora María Telles, ella es historiadora y también exguerrillera, compañera de luchas en principio de Daniel Ortega y ahora también una de sus más asiduas críticas. Bienvenida señora Telles. Buenas tardes, muchas gracias por este interés en lo que sucede en Nicaragua. Fíjense, importante preguntarle en este primer momento, ¿cómo están las cosas en Nicaragua? ¿Cómo amanecen los nicaragüenses con esta noticia de la condena a dos jóvenes por el caso del asesinato del periodista Ángel Gaona? Bueno, como bien ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen de Ortega está desarrollando una tercera fase de la represión en Nicaragua, que consiste en captura masiva, sacar a jóvenes de sus casas, llevarlos a presos, torturarlos y también enjuiciarlos. El día de la noche de ayer terminó un juicio venal contra dos jóvenes de la ciudad de Berufil, que se llaman Brandon y Glenn, que fueron acusados del asesinato del periodista Ángel Gaona. Hay una enorme cantidad de testigos que han demostrado que estos jóvenes son inocentes y que el asesino de Gaona es un policía, pero Ortega lo que quiere es atemorizar a los nicaragüenses, liquidar la movilización cívica y además desarticular al liderazgo que en todos los departamentos y en los municipios del país está convocando a esta movilización cívica. De manera que los nicaragüenses vivimos todos bajo la zozobra de ser capturados, de ser torturados, de ser sometidos a juicios injustos por parte del régimen de Ortega, por un delito, que es el de protestar contra una dictadura, ¿verdad? Esa es la situación. Gracias. Fíjese, sabe que, señora Tellez, estábamos viendo también cómo usted últimamente ha estado bien activa en las redes sociales y recientemente ha comenzado a revelar detalles de lo que es la confesión de Ortega también a los agentes somocistas, cuando estuvieron ustedes en esta misma situación en la que se encuentran ahora estos presos políticos. ¿Qué se revela, qué se encuentra, qué se puede descubrir o qué similitud tiene la situación con la que vivió también Daniel Ortega y con la que vivieron ustedes? Bueno, yo lo que quiero poner de relieve es que en Nicaragua hay un conjunto grande de personas de orteísmo, comenzando por el propio Daniel Ortega, que ordenan torturar, ejecutan torturas, se valoran de la tortura, incitan a la tortura, ¿verdad? Y además divulgan materiales producto de la tortura, eso es lo que yo he querido llamar la atención y decirles, ustedes están haciendo exactamente lo mismo que le hicieron al propio Ortega, es decir, el propio Ortega ha ordenado torturar aunque él mismo fue torturado, por eso es que yo creo que es una persona totalmente despreciable, es decir, alguien que ha sufrido la tortura pues tiene que tener cierta sensibilidad, Ortega no la tiene, eso es lo que yo he querido poner de relieve porque la tortura se ha convertido en un método cotidiano de uso de los paramilitares y de los policías orteístas contra los jóvenes en Nicaragua, los últimos, estos jóvenes capturados el día sábado por la noche, uno de ellos ya cuando llegó a la estación de policía iba con la cara totalmente ensangretada porque había sido golpeado desde que fue secuestrado hasta que lo llevaron a la estación policial y decimos secuestrado porque nadie captura en Nicaragua con órdenes de captura, no hay órdenes de captura, no hay órdenes judiciales de allanamiento de vivienda, lo que se realiza son verdaderos secuestros, hechos por fuerzas paramilitares y policiales sacan a las personas de su casa o simplemente las recogen, la secuestran desde donde caminaban en un parque, como ha sucedido con una familia matada al día sábado por la tarde, lo que quiero llamar la atención del uso generalizado de la tortura, igual como se hacía durante la dictadura de los Somoza, contra los jóvenes en Nicaragua actualmente. Fíjese, usted en qué fase ve la situación con Ortega Murillo, en qué fase estaría Ortega, Rosario en estos momentos? Bueno, este es un régimen que se sostiene solo sobre la represión, esa es una realidad, está totalmente solo, totalmente aislado, el sandinismo en general ha dejado... Bueno, estamos viendo en estos momentos una entrevista y muchas dificultades con lo que es la conexión, la tenemos conectada vía Sky, vamos a reintentar retomar esta conversación con Dora María Telles, ella es historiadora, ex guerrillera, también nos comentaba que en los últimos 40 años había participado en lo que había sido la toma al Palacio Nacional de la Cultura en Managua y que estaba en desacuerdo con la situación actual que se está registrando en Nicaragua, sobre todo por la similitud del proceso a lo que ellos en principio eran los ideales contra los cuales trataron de desvirtuar lo que sería la actuación de la dictadura de Somoza y asegura que se está repitiendo, que parece que es lo mismo lo que está en estos momentos repitiéndose con Ortega y la situación y también los centros de tortura que ella misma ha venido denunciando y que se registran presencia en Nicaragua. Bueno y retomamos la comunicación con Dora María Telles desde Nicaragua, queríamos preguntarle que nos aclarara un poco cómo ve usted el futuro de Daniel Ortega, en qué fase está en estos momentos el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Muchas gracias Gustavo, yo creo que el gobierno de Ortega está en una fase terminal, es un régimen que solo se sostiene por la represión, se sostiene por la represión indiscriminada y tiene un total aislamiento, no tiene respaldo interno ni siquiera dentro del propio sandinismo, lo único que le ha quedado a Ortega es lo que llamamos nosotros el orteguismo, que es un grupo pequeño, fanatizado, que sigue simplemente a la familia Ortega y sirve a la familia Ortega, pero Ortega tiene también un aislamiento internacional muy amplio, yo creo que todo el mundo ha sido testigo, porque ahora es posible eso, de las violaciones masivas a los derechos humanos que ha ejecutado contra el pueblo nicaragüense, este es un régimen que no tiene ninguna sostenibilidad, y que no la tendrá porque además está en una crisis económica del país muy alta, el hecho de que Ortega rechace una solución política, pues ha catapultado al país en una crisis económica severa, los nicaragüenses a las 6 de la tarde estamos prácticamente dentro de nuestras casas, y se ha debilitado mucho la producción, se ha debilitado mucho el consumo, se ha debilitado mucho la actividad económica, y pues obviamente muchas instituciones que daban cooperación externa a Nicaragua, la han suspendido los desembolsos por la falta de seguridad, de que se utilice este dinero para la represión, de manera que este es un régimen que tiene una condición económica que no puede sostener, no hay ningún inversionista dispuesto a tomar una aventura de inversión en Nicaragua, porque no hay ninguna seguridad jurídica, ni hay ninguna seguridad en la política económica, de manera que como digo, Ortega está en una situación prácticamente terminal, la tragedia es que este régimen va a hacerle pagar al pueblo nicaragüense una cuota altísima de sangre, y le está haciendo pagar a todos, nos está haciendo pagar a todo el pueblo nicaragüense, una cuota de sangre y dolor, ¿peor que el somocismo? Como le preguntaba, la situación ahora con Ortega. Bueno, Gustavo, estamos en el siglo XXI, es decir, estamos hablando del somocismo, era el último cuarto del siglo XX, aquí estamos en el siglo XXI, las injurias, las violaciones a los derechos humanos son muchísimo más graves, porque además ahora quedan completamente expuestas, ¿verdad? Este es un régimen que como te digo, pues ha cometido un acto grave de asesinatos, lesiones, torturas, encarcelamiento, violación de todo tipo a los derechos humanos, y todo está absolutamente documentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos están absolutamente sorprendidos de que no hay ley en absoluto, no hay ninguna regla que someta a la policía, que someta al régimen, es decir, aquí estamos hablando de una masiva violación de los derechos humanos sin ningún marco jurídico, legal de ninguna especie, casi siempre la represión se hace usando las figuras legales, aquí simplemente hay cero garantías, los nicaragüenses tenemos cero garantías, ese es el nivel de gravedad al cual se ha llegado actualmente. ¿Y cómo queda el sandinismo actualmente, el sandinismo, la oposición en Nicaragua, cuál es el futuro, también para, bueno, en los próximos días, si se llegara a concretar la salida del poder, si se llegara a hacer un juicio político al presidente Daniel Ortega, o si se adelantan las elecciones, ¿qué va a pasar en Nicaragua? Bueno, una salida política sería un adelanto de las elecciones, la renuncia de Ortega, un adelanto de las elecciones, ahora Ortega tiene como Somoza el gran dilema de que entre más se tarde en abandonar el poder, más hunde a su partido del frente sandinista, yo te quiero decir que aquí hay miles de sandinistas, Gustavo, que, bueno, hay centenares presos, sandinistas presos, y además torturados, y hay miles de sandinistas que se han unido a la lucha por una Nicaragua con democracia y con justicia, pero Ortega tiene, como te digo, igual que Somoza, el dilema de si él arrastra a su partido en su colapso o no lo arrastra, y eso también tienen que decidirlo los líderes del frente sandinista que han quedado sobreviviendo a la oleada orteguista, ¿verdad?, que se ha tomado ese partido, ¿no? Bueno, de verdad, muchas gracias, y disculpe también tanta persecución de nuestra parte para poderla entrevistar, muchas gracias, tanto seguimiento, quiere decir, para no decir persecución, ¿no?, señora Tellez, muchas gracias. muchas gracias, Gustavo, a ustedes por el interés en lo que sucede en Nicaragua y por estar pendientes de estas informaciones, de estas noticias, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Era Dora María Tellez, historiadora y ex guerrillera sandinista, conversando con nosotros sobre la situación actual de Nicaragua y cómo van las cosas, cuál es el futuro también para la democracia y las libertades de los nicaragüenses. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!